Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias Padre, gracias por su bondad, gracias por su amor Gracias porque nos ha traído en esta tarde preciosa Señor, Usted nos ha guardado de todo mal, de todo peligro Usted ha venido con nosotros, Señor, nos ha dado los medios para llegar a este lugar Hemos entrado gozosos por estas puertas Deseando sus bendiciones, Señor Bendiciones que caigan directo del cielo a nuestros corazones, en nuestras vidas Hemos venido, bondadoso Dios, para ser grandemente bendecidos en esta tarde Creemos que así será Hemos venido para tener un encuentro con Usted, Señor Y nosotros creemos que Usted está aquí, en este lugar Ha venido para escuchar nuestra adoración Nuestras alabanzas, nuestras súplicas Nuestras necesidades Señor amado, Usted está aquí en este lugar Y nosotros estamos a su alrededor Para ser grandemente bendecidos Señor, tome el gobierno de todos nosotros Señor, ayúdenos en la adoración, en la alabanza Señor, ayude a los diáconos en el puesto del deber A los sujeres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas A los sonidistas, a los grabadores A todos nuestros hermanos que cumplen una función en este lugar Bendiga al Señor a su siervo, nuestro pastor Bendígalo grandemente en esta tarde Señor, ayúdenos a llegar a los que aún vienen en camino Padre, protege los guárdalos De todo peligro, de todo mal Bendiga al Señor a aquellos que están en la lejanía Mirando este culto, observándolo a través de las redes La gracia del Señor sea con ellos Que las mismas bendiciones que el Señor derrame en este lugar En esta tarde, sean derramadas en sus corazones Ese es nuestro deseo Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Aleluya Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo Y volveré Cuando Él me llama aquel día Como águila volví Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar La batalla dura es Lujer cruel, la tempestad Ah, yo sé que Jesús contigo va La tormenta pasará Volverá Volverá El sol a brillar Y un nuevo himno Cantaré Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo Y volveré Cuando Él me llama aquel día Como águila volví Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar El rostro del Señor Casi a pelo de reloj Cristo de una Babilonia Me salvó Comenzando por la fe Fulminando en caída Y una redención Y una redención completa Y vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo Y volveré Y volveré Cuando Él me llama aquel día Como águila volví Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Oh Señor, difícil fue La sentada que cancité Sombras cubrieron la tierra Que caminé Más por gracia puedo ver La luz del atardecer La luz del atardecer Y yo sé Que a mi hogar Regresaré Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Cuando Él me llama aquel día Como águila volví Vuelvo, vuelvo a mi hogar 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 Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar ¡Gracias! Estamos volviendo a nuestro hogar. Gloria a Dios. Él nos llamó. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí estamos gozosos en su presencia. Bendecimos su precioso nombre. Gloria a Dios para siempre. Todo honor, toda gloria, toda alabanza para nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Señor, te espero en tiempo de aflicción. Señor, te espero en tiempo de aflicción. Tu prometididad y tu presencia confirmar. Señor, te agradezco por todo mi ser. Mi alma necesita... Hay un poder en algún lugar. Por el Padre Celestial. El Padre Celestial. Este Padre Celestial. Cuentó. Señor, te espero en el mismo lugar. Hay un poder en algún lugar, por el cual mi alma llama. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová. Donde quiera que estés, a que no volvén a ti. Señor te espero, en tiempo de aflicción, tu progencia está. Y tu presencia confirmar, Señor te adegro con todo mi ser. Mi alma necesita, ante ti hay un poder en algún lugar. Por el cual mi alma llama. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová. Donde quiera que estés, a que no volvén a ti. Hay un poder en algún lugar. Por el cual mi alma llama. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová. Donde quiera que estés, a que no volvén a ti. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Hay un poder en algún lugar. Él está. Allí está Él en aquel lugar. Él tiene todo el poder. Anhelamos volver a ti, Señor amado. Gran Jehová, Rey del Universo. Tú estás haciendo una obra, Señor. Perfeccionándola en cada uno de nosotros. Para llevarnos contigo, Señor. Para llevarnos a eternidad. Gloria a Dios. Alabanzas a tu nombre, Señor. Bendito tú eres. Tú eres merecedor de toda nuestra adoración. De todo nuestro canto, Señor. Gloria a Dios para siempre. Santo eres tú, Señor amado. Digno, digno de ser alabado. Exaltado, adorado. Por los siglos de los siglos. Gracias te da nuestra alma, Señor amado. Gracias por tu bondad y tu amor. Recibe nuestro canto, Señor. Recibe nuestra adoración. Reciba también el Señor los diezmos. Las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestra vida, nuestra economía. Todo nuestro ser. Nuestra familia, nuestra casa. El trabajo, el fruto de nuestras manos. El Señor va con nosotros a todo lugar. El Señor nos guarda, nos cuida, nos protege. El Señor nos alimenta. El Señor nos viste, nos calza. Gracias le damos a nuestro Salvador. Él no permite que algo nos falte. Él está allí presto a socorrernos, a ayudarnos en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades. Gracias, Padre precioso. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Gracias, Padre. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Que Tú eres fiel y nunca fallarás. Que Tú eres el camino, la vida y la verdad. Que Tú eres el camino, la vida y la verdad. El consuelo en tiempo de tempestad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Que tú eres fiel y nunca fallarás. Que Tú eres fiel y nunca fallarás. Que tú eres el camino, la vida y la verdad. El consuelo en tiempo de tempestad. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención. Que tu vida es vivida, hoy venga a morar. Que tus obras pueda yo aniversar. Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención. Que tu vida es vivida, hoy venga a morar. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Hemos venido en este día para que Él llene nuestros vasos. Gloria al Señor, nada es imposible para Él. Nosotros venimos bajo una gran expectativa de fe. Gloria a Dios. Vinimos para ser grandemente bendecidos en este día viernes. Aleluya. Para Dios no hay imposible. Él tiene todo el poder y Él conoce el tiempo en el cual hace todas las cosas. Gloria a Dios. Dice la nota, saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido una oportunidad. Gracias, hermano Sicto. ¿Se la damos, hermano? Que pase nuestro hermano Sicto. Rebolledo. Dios le bendiga. Nosotros nos mantenemos clamando al Señor. Amén. Amén. Bueno, a todos los saludos en nombre del Señor Jesucristo. He agradecido de ustedes que estuvieron orando conmigo y quería contarles el asunto del accidente que tuve en el sur. Y muy agradecido de todo. Fue un accidente que yo me he cedido. Se da el paso. Porque no lo vi, porque estaba entre medio de unos árboles. Y yo no lo vi. Me tiré pensando que tenía vía libre. Cuando veo un colectivo que está encima de mí. El choque podía ser mucho más grande. Que podía pegarle a mi auto en todas las dos puertas. Pero Dios estuvo ahí y los cuidó porque el choque solamente le pegó en la rueda y en el amantiguador se dobló. Porque yo no supe cómo. Todos me dijeron que era un milagro de Dios. El vehículo no se dio vuelta, nada, sino que quedó. Pero era mucho mayor para nosotros dar las vueltas. El otro vehículo dar las vueltas. Porque era para el choque en las dos puertas. El otro quedaron muy pocas personas leccionadas, pero leve. Por eso yo le doy la gracia a Dios. Y también darle la gracia a muchos hermanos que estuvieron orando. Sobre todo al hermano Flores. Que me llamó muchas veces. Él siempre ha estado por nosotros. Y también darle la gracia a mi esposa y a la hermana Gladie que se comunicó y pudo comunicar acá a la iglesia. De que nosotros tuvimos ese accidente. Y todos los hermanos, muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron orando por nosotros. Y eso hermano, el diablo lo querió darlos mucho. Como en el sur, como la llegada de aquí a Santiago. Ahora ya los vehículos quedaron bastante mal, pero el mío no quedó mal. Y se consiguieron los préstamos y todo para cancelar. Así que esa era mi oportunidad. Quería decirle y contarle que Dios está en todo lugar donde uno ande. Y Él los protege. Y gracias a Dios no hubo un accidente. No hubo, o sea, nadie ha eleccionado. Que voy a hacer una muerte. Y aquí estamos. Gracias a Dios los ha cuidado de todos. Y por eso estoy muy agradecido de Dios que ya nos tengo para la obra. Es como agradecerle. Y darle las gracias a todos ustedes hermanos que han estado orando con nosotros. Que así lo amamos nosotros, como lo amamos nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias hermano. Gloria a Dios, le damos las gracias por nuestro hermanosito al Señor. Él es quien nos guarda de todo peligro, de todo mal. Él está siempre a nuestro lado, bendiciendo nuestras vidas. Saludo a la novia del Señor en el nombre precioso de Jesucristo. Mis hermanos, la presentes, por favor, pedirle la oración porque nos vamos a tomar vacaciones. Mi Dios Todopoderoso los bendiga. Familia Sánchez. Dios les bendiga, guerreros en la fe. Mis hermanos, la hermana Sara, manda pedir la oración por su hijo Daniel que está hospitalizado. Ya que tiene el síndrome, y ahí no entiendo para decir si se pide, manos, boca. Eso fue lo que dijeron los médicos. Hermana Sánchez. El Señor sabe lo que el hijo tiene de la hermana. Gloria a Dios. Chalón, mis hermanos. Dios les bendiga. Nuestro hermano Eduardo Flores manda pedir la oración ya que hoy no podrá congregarse por trámite familiar. Amén, amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Ruego y pido la oración por un amigo, Jorge Méndez, mi bollo que padece de un cáncer al estómago y me pidió que orara por el hermano Milton Araya Jorquera. Nuestra hermana Keralia pide la oración por Patricio González que necesita de Dios. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. El Señor conoce cada corazón, cada vida. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial, gracias le damos. Muchas gracias, bondadoso Padre. Estamos contentos. Estamos agradecidos. Usted nos ha encaminado hacia este lugarcito, Señor. Señor, hemos llegado con bien aquí, Señor. Hemos entrado por estas puertas con gozo, con gratitud en nuestro corazón. Señor amado, muchas gracias por ello. Estamos en su presencia. Creemos que estamos en su presencia. Pues la palabra suya dice que así es. Donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, usted estaría en medio de nosotros. Señor, cualquier cosa puede pasar en nuestras vidas. Bendiciones del cielo caerán en nuestros corazones en esta tarde preciosa. Padre amado, oramos, Señor, y le damos gracias por nuestro hermano Sisto que ha salido de ese accidente automovilístico, Señor. Y todo salió bien para la gloria del Señor. Gracias le damos a usted por guardarlo, a él, a su esposa, a su familia, a todos los que andaban en el sur con él. Señor, han vuelto con bien. Gracias, Padre. Y bendice, Señor, a los que andan afuera, a los que han salido, a los que saldrán, a nuestra hermana Sánchez que estará saliendo con su familia. Y otras familias, Señor, que salen. Padre precioso, tú conoces a cada uno. El ángel del Señor esté con ellos, guardándole de todo mal, de todo peligro. Oramos por las necesidades, Señor. Señor, ese pequeño que tiene ese síndrome, Señor, ese hijo de aquella hermana. Señor, seas tú tomando el gobierno, tomando el control, Señor, de todo su ser. Tú conoces, Señor, tú conoces a la persona, ya sea pequeño o grande. Tú sabes todas las cosas. Y tú eres el que se compadece en nuestras debilidades. Tú eres el que intercede, Señor. Tú eres el sumo sacerdote. Gracias, bondadoso Padre celestial. Señor, nosotros presentamos a este necesitado, Señor, ante tu presencia. También aquel que tiene esa enfermedad en el estómago, Señor, tu gracia sea con él. Señor, que él sepa que hubiera un grupo de hermanos creyentes de tu palabra, orando por su vida, orando por su sanidad. Y que crea con todo el corazón que el Señor es el gran sanador. Que el Señor es el pronto auxilio de cada uno de nosotros en día de tribulación. A ti encomendamos, Señor amado. A esta persona también que necesita de Dios. Esa petición de nuestra hermana Keralia. Señor, toca ese corazón. Toca esa vida, bondadoso Padre. Tu gracia sea con esta persona. Ese es nuestro deseo. Los presentamos a todos, Señor, los necesitados. Para que tú hagas conforme a tu amor, a tu bendita misericordia con cada uno de ellos. Señor amado, nosotros levantamos los brazos al cielo. Nosotros nos rendimos ante su presencia deseando bendiciones directas del cielo para nuestras vidas. Ya sea que uno llegó enfermo, con aflicciones, con batallas, Algunos de cautivo, Señor. Tú eres el gran libertador. Tú eres el gran sanador. Tú eres quien nos ayuda en las batallas, en las luchas, en las pruebas. Señor amado, en ti estamos confiando cada uno de nosotros. Gracias, bondadoso Padre celestial, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por todos tus beneficios, Señor. Por tu bondad, te damos gracias, bondadoso Padre. Te doy gracias yo, Señor, por haberle permitido a mi esposa cumplir en este día un año más de vida. Tú seas con ella, Señor amado, bendiciendo su vida, su corazón. Ayúdala, Padre, en estos momentos que le han venido batallas en su salud. Bendísela, Padre amado, sé tú con ella, a donde ella tenga que ir, en cualquier médico que se presente. Tú vayas primero, Señor. Y seas bendiciendo su fe, su vida, todo su ser. Yo lo ruego, Padre, junto a mis hermanos, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Gloria a Dios para siempre. Entramos a su palabra, bondadoso Padre, su palabra preciosa. Queremos que su palabra bendiga a todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Señor, bendice a tu siervo, nuestro pastor. Ayúdalo esta tarde, Señor. Toma completo dominio suyo, de todo su ser, desde la mollera a la planta de sus pies. Y nosotros levantaremos sus brazos, diciendo amén a tu palabra, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Señor, llévate todo cansancio de tu pueblo, todo sueño, toda cosa que estorbe. Llévatela lejos de este lugar, Señor. Y que seamos un pueblo plenamente bendecidos. En esta tarde preciosa, a través de tu palabra, bondadoso Padre celestial. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso grande al Señor.